Hola que tal gente de YouTube, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y Food Champion Estamos primero aquí que nada en la cuenta de Edu, vamos a abrirle a ver que le toca a él De ahí vamos a ir a mi cuenta, a ver que nos toca a nosotros, vamos a escogerle sus rojitos Le voy a preguntar a ver que toca para que lo escoja, vamos a abrir por el de la derecha, son 3 selecciones Coman, uff, está difícil esta idea porque Coman, Otavio o Baku Pues está difícil, yo me quedaría con Coman, pero pues a ver que escoge y depende de lo que se oja, ahorita se los dejo Escogió a Coman gente, era lógico, yo también lo hubiera escogido a Coman honestamente Vamos a ver si aquí le toca algo más tochito ¡Noyer! Homel, si Sergio y Oliveira Uy, aquí yo creo que es... está claro o no que es Noyer Pero de todas maneras le voy a preguntar, pero yo creo que está claro que es Noyer Vamos a abrirle sus packs gente y vamos a ver que le toca Aquí, yo creo que va a quedarse con Noyer, es lo lógico Y pues vamos a abrir los packs y si no, vamos a mi cuenta principal a ver que nos toca a nosotros Bueno gente, último pack de la cuenta de Edu, pack de 50.000 No ha salido en los otros 2 megapacks, no salieron nada Se quedó con Noyer al final, era lo lógico y era lo que mencioné Así que vamos a darle aquí Y no caminó tampoco el pack de 50.000 Pero pues los rojos no estuvieron mal porque Coman, me parece W Coman, eh Y Noyer, pues tiene buena media al fin y al cabo, ¿no? Así que vamos a mi cuenta a ver que nos toca Ya estamos aquí en mi cuenta principal, vamos a ver que nos toca Yo me conformaría con un Pedro Goncalvis y un Octavio honestamente Ahorita dos hicimos Y tenemos este player pick de más 85 de la Premier Lo voy a abrir para calentar, lo estuve guardando Los 3 son Tots Es que antes ya había sacado otro de estos, se lo había abierto y me salió un Guerreiro Fue lo que me salió Esta vez los 3 son Tots Yo creo que escogemos Noyer por media Aunque Angelinho Ya reviews no los voy a traer de estos jugadores Les voy a subir mi tier list Que son como una mini review de todos A mi Instagram para que vayan a verla Creo que aquí el más claro es Noyer, 130.000 Y los demás pues andan en 50.000 monedas Vamos a quedarnos con Noyer Bastante bien, bastante bien aquí Noyer es W Vamos a ver si aquí un Octavio, un Goncalves ¡Otro Noyer! ¡Uh! ¡Uh! Sabitzer, Sabitzer Sabitzer está bien Vale sus moneditas, Sabitzer Es usable, creo que Uf, no tiene 4 de skills, eh Ojito ahí que no tiene 4 de skills ¡Otavio! W Con Octavio para mi ya es W Lo quería porque anda como en 180.000 monedas 150.000 Y es buena carta Hay que probarlo Espero no me decepcione como el Dat Vinson Pero pues bueno, rojitos gente Díganme ustedes que rojitos los salieron Y aparte bueno, ayer aquí, eh Y pues vamos a ver que nos tocan los packs Bueno gente, no tengo pack ni de 100.000 Ni de 50.000 Porque ya no he estado jugando Rivals La verdad Así que no he podido sacar el pack este Chotochito Pero pues voy a abrir estos mega packs especiales Tal vez hoy juegue Rivals un poco No lo sé Para tratar de sacar ahí Más puntos Porque me he quedado A como a 2.000 puntos 1.500 puntos Depende de la semana De llegar a Al rango 1 De Primera División No juego No suelo jugar Porque Primera División La verdad es que es un poco tediosa la división Es un pack Ultimate, sí Pero es un poco tedioso el jugar los partidos La gente Juega muy en cerrón Y no sé No me gusta No termino de disfrutar el juego en esa parte Jugándolo así No, no No lo disfruto Tanto Entonces prefiero a veces Pasar de jugar Y me juego unos drafts De repente O alguna otra cosa ¿No? Ojito al Tuca Ferretti Tuca Ferretti es el técnico Único técnico brasileño Creo que hay Y vale monedas Los sobres Están medio nerfeados Porque ninguna de las cuentas Ha salido caminante Ni en la mía Ni en la de Edu Sí, están bastante nerfeados Creo Así que igual Igual a lo mejor con el Ultimate Me salía Me salía no caminante Así que Casi que qué bueno Que no lo hice Porque me ha tocado Me ha tocado que en el Ultimate Me salió no caminante Y pues vamos Con el último Megapack Especial gente Los invito a que se suscriban Al canal Dejen su me gusta En cuanto salga El nuevo equipo que sigue Todos voy a traer la review Ya saben Así que Para que me sigan También mis redes Que están en la descripción Instagram, Twitch y Twitter Y pues vamos a abrir Este Megapack especial A ver qué nos toca Espero sea algo bueno Algo top Caminante Ok Caminante por fin No es Tots Ojito al F Ya no es Tots Uy Disco No, no De David Silva Uf Caminante No tan caminante Honestamente Caminante muy baratito Pero pues bueno Con este sobre nos despedimos Y hasta la próxima